Hola amigos, soy Anthony Jiménez, bienvenidos a un nuevo video y en esta temporada de Navidad te deseo lo mejor a ti. Este mes de diciembre es de mucha diversión y sueños y deseo que Jesucristo nazca en tu corazón. Vamos a compartir mucho y ya no los hago esperar más. Dios te bendiga y comenzamos ya con el nuevo video. Bendiciones para todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con cada uno de ustedes, mis estimados hermanitos. Muy buenos días. Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es Anthony Jiménez, soy un servidor voluntario en la viña del Señor. Feliz año nuevo 2023. Hoy es domingo 8 de enero del presente año 2023 y celebramos el bautismo, la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta fiesta bisagra, cerramos el tiempo de la Navidad y abrimos el tiempo ordinario. ¿Por qué le decimos fiesta bisagra? Usted sabe que la bisagra es lo que sostiene la puerta y la puerta cierra y abre. Entonces, con esta solemnidad se acaba la Navidad, pero inmediatamente inicia el tiempo ordinario. El día de hoy, nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a reflexionar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le respondió, ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto Juan aceptó, después de haber bautizado a Jesús, salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi querido predilecto. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se presenta ante San Juan Bautista para ser bautizado. San Juan Bautista se resiste porque reconoce que Jesucristo es verdaderamente Dios y es toda autoridad. Y el bautismo que predicaba Juan Bautista era una repita, un bautismo penitencial, era para perdón de pecado. ¿Y qué pecado se le iban a perdonar a Jesucristo si Jesucristo es santo? Mas sin embargo, aquí hemos demostrado una vez más la humildad de este Dios grande y eterno, que no presume de tu grandeza. Y ante todo, que hace humilde, haciéndose pasar como uno más del montón. ¿Cuántos de nosotros buscamos la fama, la riqueza, el aplauso? Buscamos la felicitación y no buscamos la humildad. Decía San Agustín de Ipona, la humildad es que le hace grande el corazón. El orgullo no pasa de ser una hinchazón. El orgullo destruye al ser humano. Y precisamente hoy que celebramos las fiestas del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recordar nuestro propio bautismo y nuestros compromisos bautismales. El compromiso bautismal es la santidad. Sin humildad no hay santidad. Sin presidencia no hay santidad. Sin sacrificio no hay santidad. La palabra bautismo viene del griego pacticeño. Sin unificar sumergirme. Y yo me sumergo en el misterio de la santísima actividad. Aquí se cierra el antiguo testamento y ya se abre el nuevo. Y vemos que Dios se revela como un infrino. El Espíritu Santo se posa sobre el hijo como en forma de paloma. ¿Y por qué? Como en forma de paloma. La paloma es una ave tierna, se vuela y está en todas partes. Por lo tanto el Espíritu Santo revolotea siempre en nuestra presencia. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos dejamos guiar por él, nos eleva, nos eleva hasta la presencia de Dios. Y vemos que el Padre se le decía al niño, este es mi hijo amado. El amor del Padre. El amor de la Madre. ¡Qué precioso! Y nosotros que somos hombres pecadores, usted y yo somos unos grandes miserables. Podemos amar a nuestros hijos. Cuanto más Dios que es santo ama a tu hijo. Es precioso este evangelio de hoy. Y nos recuerda el compromiso que tenemos para con Dios de vivir como hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es obediente. El Hijo de Dios es santo. El Hijo de Dios es perseverante en lo que quiere. Pidámosle a Dios por intercesión de nuestra Madre, la bienaventurada y siempre, Virgen María, que nos dé la gracia, primero de ser humildes, para vivir la gracia del autismo. Primero, número dos, que perseveremos en nuestro bautismo, en la santidad. Que usted y yo, que somos unos grandes pecadores, busquemos cómo componernos. Y número tres, que reconozcamos en nuestro Señor Jesucristo el modelo a santidad de vivir hoy como bautizados. Porque si hemos sido bautizados en la fe cristiana, tenemos que ser como Cristo. Al concluir este video misionero, te pido que le des like, te pido tu suscripción. Gracias que te has suscrito al canal. Te pido perdón porque no he subido muchos videos. He estado muy ocupado por compromisos familiares. Y siempre esperamos cada domingo poder traerte el video misionero de la semana. Bendiciones para todos. Que tengas un excelente día.